Rastros de un lugar Rastros de un lugar Mi bolsillo voy a encontrar Espirgas de trigo De un mundo dado olvido Rastros de un lugar Vacío mis bolsillos Intento recordar Busco en mis manos Vacío mis bolsillos Intento recordar Busco en mis manos Busco en mis manos Astros de un lugar Mi bolsillo vuelvo a encontrar Envueltos en olvido Y humedad del río Rastros de un lugar Mi bolsillo vuelvo a encontrar Espirgas de trigo De un dorado olvido Oh, 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 oh Y ah, oh, oh Two, one, oh Uh, oh, oh, oh Thunder, LP Ana. y ah, Entonces lo que puede hacer Vacío mis bolsillos, intento recordar, busco en mis manos. Vacío mis bolsillos, intento recordar, busco en mis manos. Vacío mis bolsillos. Vacío mis bolsillos. Vacío mis bolsillos, intento recordar, busco en mis manos. Vacío mis bolsillos, intento recordar, busco en mis manos. Gracias.